Sentimos que íbamos a hablar de logística tan importante como complemento y como dentro del sector productivo, sobre todo que ahora se mira, por ejemplo, lo que hablamos de Santa Fe. A propósito, doy las gracias a 24 Somos Pymes, la publicación de mi columna sobre Santa Fe y esto de parques productivos englobando a todos. Bueno, vamos a hablar de logística y para eso ya tenemos en línea a Carlos Musante, director técnico de CEDOL y también presidente de Diagnóstico y Coaching Logístico. Bienvenido, Carlos, a Conexión Parques Lía Guelphi, te saluda. Muchas gracias, Lía. Buenas tardes. ¿Cómo están tres? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Carlos, se viene un evento tradicional todos los años, que va a ser la semana que viene, y la logística, además, todos los días es noticia. Me gustaría que resumamos para nuestra audiencia la foto actual de los pendientes y de las cuestiones a resaltar positivas de la logística hoy en la Argentina. Bueno, empezamos con los contenidos de ese encuentro, como tú dijiste, hace muchos años ya, ese encuentro, creo que el número 23, de Managing Logística, hoy se ha convertido en el encuentro más importante del país, digamos, abarca dos días, digamos, completos como era hace 20 años, que no había dos días completos de logística. Se suspendieron todos, se fueron aportando, se suspendieron con la pandemia, y después empezaron a notar con fuerza. Hoy, prácticamente, hay tres encuentros importantes en el país, uno es el de ROC, otro es el de CEDOL, y otro es el de Managing Logística, pero el de Managing Logística ha tomado más cuerpo, que hoy en día abarca logística doméstica, logística internacional, y lo que es innovación, digamos, y estrategia, digamos. Así que abarca varios cuatros diferentes, digamos. Sí, este evento, vamos a decirle a la audiencia, es 14 y 15 la semana próxima, toda la jornada en el Golden Center, que, por cierto, toda la información detallada la tienen en ml.encuentro.enfasis.com, ¿no? Managing Logístico, las iniciales, encuentro.enfasis.com. Ahí pueden encontrar los contenidos, incluso porque, como te decía recién, había, hay un área de auditorio estratégico, digamos, que lo llaman, creo que, ideas. Sí. Hay un área de experiencias más operativas, o más de, acá muertes, cosas por el estilo, bien, bien operativas. Y hay un área de comercio exterior, digamos, hay tres áreas, está todo dividido en tres áreas. Por primera vez lo veo de esta manera, pero está todo dividido en tres áreas. Para todos los intereses. Para todos los intereses posibles. Cada uno va a encontrar dónde divertirse y pasar la vienda. Sí, además la logística, bueno, ya todos sabemos, lo hemos hablado de cómo ha cambiado pospandemia, pero bueno, ya estamos en el 2023. ¿Y cuáles son los desafíos de la logística? ¿Está tu criterio para este año? Hoy en día la logística está a full, porque con todos estos temas de cambiarios, restricciones de cambiarios, etcétera, todo el mundo ha ido importando todo lo que puede, y produciendo todo lo que puede para una demanda creciente. La demanda creciente es por fuga, digamos, de los pesos, digamos. Ahí quiere tener pesos, entonces prefieren tener mercadería, por lo que nosotros, como logística, estamos a full, digamos. Claro. Estamos trabajando a full. Los desafíos a encarar para este tarea full es que en algún momento se va a terminar, obviamente, porque en algún momento la moneda se va a apreciar diferente, digamos, habrá un solo tipo de cambio o cosas por estilo, digamos, y obviamente nos acomodaremos a las nuevas circunstancias. Claro. Los desafíos son los costos, sobre todo las cosas. Ahora, yo diría los faltantes y los costos. Los faltantes en el sentido de que cuando estamos con restricciones de importación, también estamos con restricciones de importación de lo que son las autopartes, o los elementos, o los camiones, o todo está faltante, digamos. No hay la venta que uno puede ver en el resto del comercio, digamos. Por ejemplo, el e-commerce crece y el otro no crece, digamos. El otro no hay entrega. Crece el comercio, pero no hay entrega efectiva, digamos. Y si hay... Hoy se ha solucionado, por suerte, hasta fines del año pasado, no ha habido problemas en el tema neumático, especialmente. Pero bueno, hoy ya con los aumentos, o sea, el último año aumentaron un 150% más o menos, por ende ha habido, aparecieron los neumáticos. Y el otro problema son los costos. Los costos son importantes, digamos. Ayer calculamos los costos del mes de mayo. Yo soy el que lo calcula, digamos, soy el equipo que lo calcula. Y ayer nos dio uno de los indicadores que tiene costos de transporte incluidos, nos dio solo por el mes de mayo 12%. Y el otro, el que no tiene costos de transporte incluidos, sino que es una mezcla entre costos de transporte y costos de operación interna, nos dio el 16% en un mes. Bueno, y eso va directamente a precios. Y no, la proporción es esa, digamos. Toca precios, pero no es la proporción esa. Conforma parte de los precios, digamos. No voy a decir, obviamente. Por ende, nos preocupa. Eso sí nos preocupa. Porque también, cuando todos los meses vienen igual, porque esto es este mes, pero los meses anteriores han venido. También. Antes, digamos, siempre arriba del 8, digamos. Lo que se hace difícil es el traslado de costo-precios, digamos. Claro. Y por ende, en este tipo de servicios, con márgenes muy acotados, digamos, porque somos muchos compitiendo por lo mismo, digamos, te puedes quedar de alguna manera sin tardar costos y eso es malo para el negocio. Claro. Carlos, hablaste de logística interna, logística internacional. ¿Qué cuestiones ves? Y si se van a tratar también en el Congreso, en el evento, en el management logístico, ¿qué cuestiones principales ves respecto de la logística interna, respecto de la internacional? Cuestiones que nos creen desventaja o que tengamos una ventaja. ¿Cómo estamos en la comparativa? No, no, parece semejante, digamos. Empieza a afectar también el comercio internacional en el tema de los pagos, digamos. Ya han visto en su última semana que empezaron a restringir los pagos para los fretes, digamos. Faltan dólares para pagar los fretes, por ende, empiezan a trabajar en un dólar que no es el oficial. Claro. Y tampoco les dan los dólares, o sea, que se cubren también por la reposición de esos viajes, digamos. Pero, acordate que en logística, en general, uno maneja elementos que, cuando son la industria, tienen la cobertura de la materia prima o los productos terminados, pero cuando no hacen servicio, los servicios no tienen cobertura, no están expuestos a la inflación, o al tipo de cambio, a la devoración. Por ende, todos tratan de cubrirse un poquito, digamos. A veces es viable, a veces no. En comercio nacional no resulta viable porque nos manejamos todos por las polinómicas de costos habituales que nosotros hacemos, o que hace la PADAC, la Federación del Sotaporte de Cargas. En internacional, hay mecanismos internacionales que tampoco reflejan la situación de elevación de costos que nosotros tenemos, obviamente. Son más restringidos y más transparentes. Claro. En relación a los temas de seguridad, porque, bueno, la logística, yo no tengo ahora la cifra en la cabeza, pero la otra vez la compartíamos y la cantidad de empresas de logística que existen, y de predios y de depósitos. ¿Cómo ven el tema de la seguridad? ¿Cómo está afectando? Y si eso está haciendo que se relocalicen, por ejemplo, en parques logísticos, en estos predios donde se organiza la logística de otra forma. Hoy explotó el tema de los metros cuadrados ya construidos y puestos en alquilar. En general, los operados logísticos suelen alquilar, porque están en una posición, comprando en una sola posición, después los clientes los lleva por otro lado, y no tiene mucho sentido. Por ende, en general, alquilan. Hoy metros cuadrados macíos, ociosos, hay poco, de los terminados, a menos los cercanos a la zona de Lamba, digamos. La última vez que leí algo de ociosidad, estábamos hablando de que nos lleva al 6%, que es muy bajo, es muy, muy bajo. De hecho, bueno, yo no sé, en otras partes del mundo también hay una tendencia de los parques logísticos y mucha inversión en ese sentido. No, hay mucha inversión en el parque logístico de depósitos de altos, importante, triple A, que lo llamamos nosotros, digamos, obviamente. Está con buen piso, auto elevado, digamos, con una altura de 12, 13 metros, digamos, que tiene equipamiento a la altura, digamos. Eso se ha difundido mucho en Argentina también. Claro, este es un tema que también se va a hablar en el encuentro en el management logístico, ¿cómo deben ser estos depósitos, digamos, del nuevo paradigma? No, en el temario no está, digamos. Es un tema ya en la Argentina, hace muchos años, digamos, claro. Los que operan lo saben. El tema de parques, los constructores, digamos, plaza logística, hay empresas especializadas en la construcción de triple A y en alquilar los mismos, y siquiera se venden, se alquilan únicamente. Claro, de hecho, hablando de eso, ahora me acabo de acordar que el día 15, en el Congreso, cierra la jornada, o no sé si cierra, pero hacia final de la tarde va a haber una mesa inmobiliaria, justamente va a estar la gente de plaza logística, también representante de Uruguay, hablando sobre este tema y también de Ciali. Así que va a ser interesante también ver qué está pasando, cuáles son las tendencias, tanto para invertir como para alquilar, y para ver qué pasa acá en la Argentina. Sí, muy importante. No lo había visto eso, digamos. Bueno, y esperan también tener justo recién acá en este programa, cortamos antes de hablar en esta comunicación con Juan Carlos Abud, ministro de Jujuy, y en el programa de Encuentro Logístico también, va a estar Juan Carlos y Gerardo Morales. Como polo de desarrollo, cerrando el encuentro Gerardo Morales, así que sí, va a estar Jujuy presente, digamos. Linda zona, muy linda zona. Bien. Hablo como turista en general. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, justamente nosotros en este programa le preguntábamos al ministro todo este tema que tiene que ver con el polo de desarrollo, con lo logístico, con la infraestructura y los parques, etcétera, y cómo equilibrar, digamos, el desarrollo productivo que sea amigable con el medio ambiente y sostenible. Es que ese es otro gran tema que hay que... Ese es un gran tema, ¿no? Sí, sí. Como se contapone con el desarrollo viable y rápido con la sustentabilidad. Y fundamental. Y a la larga va a ganar la sustentabilidad, pero bueno, va a pasar un tiempo seguramente, ¿no? Sí, sí. Especialmente cuando vienen los operadores del estanqueo, ya vienen con... Eso. ...el portafolio, ya traen la idea de sustentabilidad, digamos, porque ya lo tienen que aplicar en sus países de origen. A veces lo aplican y a veces no. Claro. Bueno, en el portafolio lo traen, digamos, como política de Estado. Claro, como política de Estado. Se van amoldando y ven cómo pueden hacer. Ajá. En los diarios salen siempre los conflictos, digamos, que suele haber con este tema, digamos. Sí, sí, sí. Cuando no son sustentables, las poblaciones se agrupan para estar en contra, pero los trabajadores están a favor, digamos. Entonces, bueno. Y además todo el tema del financiamiento, el desarrollo de negocios, lo que fuera ya internacionalmente, como está en la agenda mundial, ya miran eso. Entonces, vos sos una pyme que estás trabajando o que tenés que contratar a alguien de logística y ya empezás a mirarlo, porque si sos proveedor de una empresa grande, te miden todo esto. Entonces, no es tan ajeno, no es tan ajeno de la realidad. Tienen que, hay que estar... Ya en nuestros contratos, en nuestros contratos con empresas multinacionales, digamos, que operan en el ámbito doméstico, ya empiezan a poner principios de sustentabilidad, digamos. Exacto. Para los operadores mismos, digamos. Por ende, desde CEROL, estamos alentando. Lo mismo nuestro último libro, que en el último tema del que tratamos en el último encuentro, digamos, fue ese tema, digamos, aparte de laboral, fue el de sustentabilidad. Y ahí estamos, un libro, digamos, que está a disposición de todos. Ah, bueno. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? En la página sin cargo, no pueden bajar de la página nuestra. Ya lo busco. Excelente. Espero que esté subido. Bueno, la página es cedol.org.ar y ahí lo buscan. Yo lo voy a buscar y lo vamos a leer porque es sumamente importante. Eso es importante, todo el trabajo que hacen desde CEDOL. Bueno, excelente. Entonces, nos vamos a estar viendo porque Conexión Parques es media partner de este management logístico 2023. Así que vamos a tratar de estar las dos jornadas para tener una foto clara de todo lo que está pasando en la logística. Y luego nosotros hacemos el puente con las pymes, la industria y los parques productivos tan importantes para nuestra audiencia. Felicitaciones. Felicitaciones. Ahí podemos encontrarnos desde el encuentro. Seguramente están cerca del stand de CEDOL, cerca del stand de diagnóstico y logístico también que tiene el stand, digamos. Así que por ahí andaremos, digamos. Por ahí andaremos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por escucharnos. Te mando un beso. Otro beso. Bueno, era Carlos Musante, director técnico de CEDOL. Hablando de management logístico el 2023, este encuentro que va a ser dos jornadas completas. Ya pueden, yo creo que ya está el cupo llegando de inscripciones, así que rápido hay que meterse en la página web e inscribirse. Y como les decía, el día 15 a las 3 y media aproximadamente, luego precisamente de Jujuy Polo de Desarrollo, va a estar... Gracias.